Al reiterar que combatirá la inseguridad de frente y desde la raíz, Ricardo Anaya de la Coalición por México al Frente compartió que su propuesta para dar paz y tranquilidad a las familias mexicanas consiste en la prevención y en enfrentar a la delincuencia a través de siete acciones. Especificó que estas son crear una fiscalía que realmente sirva, desmantelar las organizaciones criminales, duplicar el número de policías federales, profesionalizarlos, apiarse en el ejército, crear una fiscalía ciudadana y frenar la llegada de armas a México. Para Noticias del Punto MX, Octavio Arnelas.